Siempre me toca un pequeño mensajito ambiental y recuerdo un pirata que era un hijo de puta malísimo y siempre vivía escribiendo el último discurso de despedida porque él sabía que en cualquier momento iba a firmar con los cachorros de Chicago. A mí no me pasa igual, pero recuerdo que en la última actividad que celebramos de este tipo en nuestro mensajito le hablamos del calentamiento global porque yo sé que muchos de ustedes creen que son teorías y hoy, cuatro o cinco años después, yo le pregunto, ¿lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? ¿Van a seguir destruyendo el medio ambiente, la casa que papá Dios creó para nosotros dentro del universo? Si quieren, felicidades, sigan. Particularmente yo, hasta el último respiro de mi vida en estos planos, estoy comprometido con la educación con la mano izquierda, a mis conciudadanos y mi familia, que es la más cercana al corazón, y con la derecha macaneando hasta que acaben con mi vida, si así lo decidiera algún azaroso de lo que tenemos en este país. Pero comprometido con pasión. La naturaleza nos está cobrando, está dando respuesta, nosotros no somos los más aventajados como familia en esta misma propiedad que nuestro abuelo, Benigno del Carmen Corona, nos inculcó la protección. Ahí está el arroyo, el cual nos permitía que se cortara una ramita de un árbol. Lo tenemos el arroyo, pero sin agua. No vale la pena. Así estamos por todo el planeta. Los ambientalistas no hablamos. No tenemos una patria chica, es una patria global, gigante. Lo interesante es que no importa la cantidad de dinero que usted tenga, o el rango que usted tenga, aquí nos vamos a joder todos y seguimos por el camino que vamos. Sencillamente. La naturaleza para cobrar, no nos vas a preguntar cuántos millones tenemos. Que todas esas enfermedades que están apareciendo son frutos de la contaminación del planeta. Se están destruyendo los hielos polares y convirtiéndose en agua y liberando bacterias de millones de millones de años que no conocíamos y de ahí es que viene. Y ojalá, Samuel, que no haya alguien con la viruela símica o la viruela del mono. Señores, gracias, soy de ustedes y un loco más con carné. Gracias. 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 Gracias.